¡Venga, Willy, a por todas! ¡Eres un partidazo! ¡El rey de las llantas! ¡El motor de las chicas! ¡El más rápido de la pista! Mami, se gastó el dinero para la reforma en la fianza del señor Willy. La he fastidiado bien. Tranquilo, señor Willy. En dos días mañana será bien. Todo se arreglará. Guarida de reparología. Dígame qué puede arreglar al señor Willy. A lo mejor podéis montar un equipo. Dicen que el McToon es divertido. ¡Cuidado! ¿Quién eres tú? Encima de guapa, graciosa. Anda, un mujeriego. Así que sois parejita. Hemos ido al cine. Tu padre y yo también fuimos. Ve a seguir a Bella y dime dónde ha ido. ¡Blanco en movimiento! Sí, señor. Bien. Esperad a que dé la señal. ¡No! ¡Socorro! Asúmelo. Tú y yo no estamos al mismo nivel. Lo siento. Ni en tus mejores sueños. Bella podría fijarse en alguien como tú. Tengo que encontrarla. Arian falta mil willies para encontrar a Bella. Eso es. Las mejores ideas se te ocurren cuando no piensas. Y por eso no hay que mezclar el diésel con gasolina. Y keroseno. Y benceno. Y agua. Y... Tendréis que hacer lo mejor si queréis parar a Willy McRuaddy. ¡Willy! Oye, ¿alguien ha pedido un taxi? ¡Ah! ¡No intentéis esto en casa, niños! Solicita tu participación en una carrera callejera. Repite eso. Si ganas, recibirás un millón en efectivo. 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 ¿Por qué repites efectivo tantas veces? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!